MELOMANIAC METAL MEDIA RECORDS METAL MEDIA RECORDS 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 Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac Radio, hoy domingo 22 de febrero del año 2015. Hoy hemos empezado el programa de hoy con la banda venezolana Micho Dea, no sabemos realmente la correcta pronunciación de la banda con el tema Apophis, esto nos acaba de llegar la semana pasada de nuestro amigo Gonzalo Polanco. Bien, hoy tenemos un programa, habíamos quedado inicialmente en contactar a la gente de Wolf and Barguisimeto, lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo, sobre todo para coordinar la hora de la llamada, el día, ciertos inconvenientes allí, nos hace posponer entonces esta entrevista con Wolf and Perth, pero los tenemos seguramente en una próxima oportunidad. Lo cierto es el programa de hoy y lo que vamos también a escuchar a continuación es, bueno, la noticia que ha impactado a todo lo que es el mundo del metal, que ha sido la publicación de la enfermedad que sufre Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, con este diagnóstico de cáncer en la parte posterior de la lengua. Lo que vamos a escuchar a continuación es parte de lo que está en la web, en la internet, es un reportaje bastante reciente del 19 de febrero, es decir, hace tres días, sobre todo lo que se ha publicado en la web e información adicional que se conoce. Entonces lo vamos a escuchar a continuación extraído del canal de YouTube. También vamos a tener hoy algo muy especial, que es la historia como tal de la canción del suicidio. Estamos hablando de la célebre canción que lleva por nombre Gloomy Sunday, una canción que desde 1930 y algo, si no caigo en error, que se compuso la canción. Ha tenido distintas versiones, pero lo impresionante de la canción es la cantidad en principio de suicidios que hubo en el país natal donde se compuso y se tocó este tema, y también lo depresiva que es con todas las otras versiones. Tenemos una gran versión que vamos a colocar también de esta canción, y también parte de la historia en este programa. También tenemos música de 69 Cats, The Prey, The Were Angel Falls, The Vampire, The Ranch Theory, entre otros. Y bueno, vamos a escuchar a continuación lo que hablamos entonces sobre la actualidad de la situación de salud de Bruce Dickinson, y seguidamente a 9.7 Richter con el tema Sinner del álbum Ground Zero. Y bien, al parecer este 2015 ha llegado definitivamente a atacar e intentar romper el mundo del metal, pues sí, en lo que va de años se ha desatado una gran cantidad de malas noticias, entre muchas destacan lo que es el abandono de varios integrantes de sus bandas, y ahora se da la apertura de una noticia trágica, pero que también debe ser motivo de mayor unión y mayores fuerzas, pues sí, tristemente el vocalista de Aaron Meaden está luchando contra el cáncer. Bruce Dickinson, de 56 años, líder de una de las bandas pioneras del heavy metal, anunció el pasado 19 de febrero que estaba luchando contra el cáncer. A través de su página web y a través de diferentes redes sociales, la banda ha anunciado que él se ha sometido a un tratamiento para combatir un tumor cancerígeno específicamente en su lengua. Esta noticia la han decidido publicar ayer día 19, pero en realidad ya él tenía un par de semanas que estaba haciendo su tratamiento de quimioterapia, y decidieron que el día de ayer era el momento apropiado para darle luz a esta noticia. Dickinson se había sometido a 7 semanas de quimioterapia, después que la enfermedad fuera detectada. Durante un chequeo médico rutinario poco antes de Navidad, explicó la banda a través de un comunicado en su página web oficial. Dado que el tumor fue detectado en etapas iniciales, el pronóstico es por suerte extremadamente bueno. El equipo médico de Bruce espera que se recupere completamente y el diagnóstico de todo limpio se espera que se pueda lograr a finales del mes de mayo. El cantante necesita desde entonces algunos meses para volver a estar en plena forma. La banda mientras tanto nos pide paciencia, comprensión y respeto para Bruce y su familia. La banda nos cuenta también en ese comunicado de que Bruce lo está llevando muy bien. Él ha considerado muy bien las circunstancias y todo el equipo se mantiene muy positivo. Mientras tanto se van a tomar una gran pausa y dice que van a volver a dar un comunicado para finales de mayo. Y bien, mientras tanto con esta dura noticia no nos queda más de otra que bueno, desearle que gane lo más pronto posible esa batalla. Y brindarle todo el ánimo posible, tanto a él como al resto de la banda y por supuesto al resto de su familia. Esta es la información que se maneja hasta el momento. Aquí como siempre les voy a dejar mis redes sociales, siempre cualquier novedad allí la voy a estar publicando. Si no se han suscrito, suscríbanse ya que siempre cualquier información sobre esta noticia la voy a estar actualizando en este canal. Les ha hablado su fiel servidor Emanuel y bueno, no será más que hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 como quien dice Flashes, de las bandas que ya han contestado sus distintas entrevistas y nos han contado parte entonces de su historia para este interesante libro. Recientemente se colocó lo que es la gente de Craptor junto con Dyson. También hay información ya que se ha colocado en la gente de Blasphemy, de Morbus y de Natastor respectivamente, además de información adicional sobre todo este proyecto. También hay muchas bandas que se han contactado, ya bandas que tienen su entrevista como tal y poco a poco iremos colocando estos adelantos, estos flashes de todo lo que va a tener este primer libro. La invitación sigue entonces al alcance a todas las bandas que quieran también promover su legado en este documento que será este libro y bienvenidos a través del correo electrónico de Melomania Radio 666 arroba gmail punto com. También importantes noticias también de Melomania ya online en nuestro canal de YouTube, Melomania Radio también, la más reciente edición del Melomania Metal Show. Videos interesantes del año 1989 con la gente de Trance, también del año 1993 tenemos Centurión y ya más reciente tenemos el tema Midnight Train en vivo de Spindola grabado en el año 2010 en el Festival Rock 100% Venezolano. Tenemos a Noctis Imperium también en vivo junto con Mausoleo en un video en vivo de mayo del pasado año y lo más reciente también del video de Máquina Tirar y las Piedras. Es decir, un programa en extracto de unos 30 minutos pero bien entretenido de videos interesantes tanto de la historia como de la actualidad del rock y del metal en general de nuestro país. Bien, vamos entonces con más música, vamos a escuchar a la grabación Deranged Theory con el tema Blind to the Suffering del álbum Still Clad and Super Bad y seguidamente el Analgata de Kruger. Y venimos entonces seguidamente de manera inmediata con lo que es la historia de lo que habíamos hablado de la canción del suicidio Gloomy Sunday, una introducción de aproximadamente unos 6 minutos con toda la historia de lo que trata esta canción, toda su repercusión a nivel mundial que ha tenido y seguidamente entonces una versión de esta gran canción. Después de este bloque entonces lo vamos a pegar directamente con la gente de Vampire también. Es decir, viene mucha música, viene mucha más información y sigan entonces disfrutando de este programa. Entonces esto es Melomania Radio correspondiente al 22 de febrero del año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 When I wanted to love me The earth and the flowers are forever above me The bell tore for me And the wind whispered Never but you I have loved And I'll bless you forever Last of all someday Here we fight for conscious mind Here is this lovely insanity To which we are blind The turn of the sound The world from the grave The sin of the earth The heart of the grave The turn of the grave The hoof of the grave The pain in the�� olurs of society The 넘 is活 comprendre The cloud of the grave The turn of the grave The Mandalorian The sin of the 27th Nor will ever bear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También escuchamos seguidamente a Vampire con el tema Oresis. Vamos a escuchar a continuación la banda Where Angels Fall en el tema Beyond Repair de el disco Redemption. Ya próximos entonces a despedirnos de esta edición de Melomania Radio. Les recordamos que por motivos de falta de llegar a una coordinación con la gente de Wolf and the Barquisimeta, no pudimos entonces hacer contacto con ellos telefónicamente para traerles la entrevista que habíamos entonces programado. Ya para el próximo miércoles entonces tendremos una nueva banda, una nueva entrevista. Esperamos la reconfirmación por parte de la agrupación que está prevenida para este miércoles. nos referimos específicamente, vamos a buscar acá en nuestra agenda, la agenda de Animus Mortuorium. Bien, entonces vamos a escuchar a esta agrupación Where Angels Falls y venimos entonces ya para la despedida de esta edición de Melomania Radio. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?